Me cuesta tanto poder continuar, seguir adelante sin mirar atrás Eres mi pasado que nunca pasó y yo sigo aquí Miro tus fotos y dice te dar, tu bonito pues ya te quiero llamar Sé que lo mismo te debe parar, porque no quieres llegar Aunque te enamores, estoy soñando contigo Seguiré con el método conmigo Digo que ngoliendo, conmigo yo me contigo Si quieres morar, vas a vivir pensando porrido Hoy te besos y yo retenido, cuando rompo de mi Late gota conmigo Leílo, amor, luca, luca, luca Miro tus fotos y te dar, tu bonito pues ya te quiero llamar Si te enamores, te quiero llamar nos dejamos los planes de un mes, toda una vida perdida desde que seeminismo,ục y se quedó entero en el Standards enPDDRhole Música Música Música